Tú sabes que estuve hablando con Héctor Delgado, es medio raro decirle Héctor Delgado, pero estuve hablando con él y hablamos de, ¿tú te acuerdas de cuando se fue a virar el tema de con los terroristas, el Harlem Shake? Sí, que se pegó de nuevo hace poco. Que ese sampol era de él y, exacto, se pegó de nuevo. Y yo pienso que, gracias... Dijeron que supuestamente habían demandado o algo así. Ajá, pues parece que no hubo una demanda. Él dijo, tienen que ver ese podcast, Corillo, estaba muy, muy bueno. Y hablamos profundamente del fenómeno de Harlem Shake. Y yo creo que lo que está pasando ahora con TikTok, que tengo entendido que ustedes monetizan por si se va a virar un tema en TikTok. En TikTok, que yo sepa, todavía no... Yo creo que están empezando, no estoy muy... Pero entiendo que hay una manera que los artistas se están lucrando, aunque quizás no sé si a plenitud, pero los plays no son en vano. Y yo creo que eso es un poquito gracias a lo que sucedió con Harlem Shake. Como que, mira, ese es mi sampol. Sí, son plays digitales, sí, pero eso se tiene que cobrar. Se tiene que cobrar y le tienen que pagar al hombre original de eso. Y tú empezaste. Yo escuché un tema tuyo, yo nunca lo había escuchado. Con Jenny Baby Johnny, yo no te necesito. Eso pegó, ¿verdad? Eso fue un palito para esa época. Para esa época era un palito romántico, no te necesito. Y teníamos otra canción, yo y Jenny Baby Johnny teníamos pala. Había una que se llamaba La Nena Me Pidió, que también se pegó. Y era como un remix montado, que salía coscuyuela y todo, pero era como que bien montado, no era de real. Alguien lo montó. Corku no sabía que salía ahí. No, no, no. Exacto, Corku no sabía que salía ahí. Yo sabía que ese tema. Y se pegó en la calle, ¿me entiendes? Y estaba cool el tema. Tú tienes que haber visto o sentido ese cambio, que este cambio es más reciente, es de cinco años, seis años quizás para acá. De momento apretar, de momento está TikTok, de momento hay dinero real en los plays de YouTube, Spotify. Yo he estado en bastantes cambios, ¿no? Y las disqueras, como trabajan también, los adelantos que empezaron a dar, era más, para cuando yo firmé no era igual, ¿me entiendes? Ahora está como que todo ha cambiado, todo completo. ¿Te huele a la cabeza? El TikTok, el YouTube, todo eso. Bueno, ya cuando yo había salido que empezaba, estaba YouTube empezando también. Para los tiempos de eso ya estaban saliendo cosas en YouTube. Y me huele a la cabeza. Yo lo que pienso es, hubo una época en donde, que yo pienso que fue cuando tú entraste, que era como que, pues, quiero pegarme para hacer shows. Piratear por y para abajo. Ajá, Flow. AK-47. Ajá, Flow.net, etcétera, etcétera. Y uno jugaba, pues, para generar nombre, para vender shows y facturar apariciones en discotecas o hacer conciertos. Y todo artista tenía como que tenían su piratero favorito. Yo trabajaba con dos, yo trabajaba con Luisito y con uno de Chile que, no sé jamás, se olvidó el nombre, pero con Luisito AK-47 y con uno de Chile que me pirateaba las cosas. Y había que pagarle a los pirateros. ¿Cuánto? Yo creo que ellos cobraban, yo no me acuerdo, no era tanto, como 200 pesos, 300 por canción, para que te la pusieran en Flow Hall y la pusieran aquí y allá. Y tú, por ejemplo, ese piratero de Chile, ¿tú sabías cuando te pegaste en Chile? Como que él te decía, papi, se está moviendo aquí, o en Perú, o en Colombia. Porque ahora, yo imagino que en el backend de Spotify, tú dices, guau, papi, estamos sonando en Colombia, explotando. Ahora uno puede ver en la aplicación y también está Spotify for Artists, se llama, que es Spotify especialmente para los artistas. Así que los artistas que estén por ahí, los nuevos, sepan de eso, que lo bajen y ahí pueden ver todo, ¿me entiendes? Lo que está, los números que estás haciendo, en qué país, mujeres, hombres, porcentaje, puedes ver todo ahí. Eso está brutal.